Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Yo soy John Sui y hoy te traigo un excelente video sobre los desafíos diarios Te voy a enseñar las formas más rápidas y fáciles de hacerlos Vámonos al menú rápido Tenemos jugadores asesinados con Lynchfield de repetición 5 Jugadores asesinados mientras montas a caballo 10 Gansos abatidos 2 Boletos vallos recogidos 5 Peleas internas completadas 1 Equipo de caballo actualizado 1 Y peces abatidos 4 Vale, ahorita te explico todas y cada una de las partes Vámonos al primer desafío Y bueno chicos y chicas como pueden ver aquí tengo unos gansos abatidos Vale, ya los tengo pues contados Te abro el mapa y están exactamente sobre esta parte de Emerald Ranch Aquí está inclusive la marquita Toca venir por este lado Puedes estar dando vueltas para que se respawmen Aquí me salieron a veces hay que pasarles casi por encima Tiraron un tiro, pegar un tiro al aire para que le agarren vuelo Vale, porque no siempre se asustan muy fácilmente Ok, también vas a encontrar gansos de este lado Vale, y en la parte pues de San Denys Sobre esta parte volando también Vas a encontrar y vas a encontrar en el parte de río de Dakota River Ok, sobre esta parte es Aquí llegando también a Blackwater En este río también encuentras lo que son gansos Vale chicos, hay dos Si no me equivoco, dos Que no son dos tipos de gansos Ya con eso podrás lograr tu desafío Vámonos al siguiente Y bueno, abrimos el mapa rápidamente Vale, nos encontramos a la parte pues OS Valentine Sobre este lado está Valentine Como puedes ver, tengo en línea como soldaditos Vale, te doy cuatro ubicaciones ¿Por qué te doy cuatro ubicaciones? Porque en cada ubicación hay tres piezas de boleto bayo Vale, uno, dos, tres, cuatro Amplió el mapa y lo vamos haciendo chiquito Para que veas exactamente la zona Ok Te estoy pasando casi doce piezas de boleto bayo Obviamente si llegaras de lleno Vete a la parte de provisiones Aquí está, yo tiré pues seis Para, porque normalmente se lo ocupo Lo mantengo lleno Toca recogerlo Es un honguito color naranja Vale, te recuerdo que es parecido pues Hay un hongo parasol Pero el parasol obviamente pues es blanco Vale, pues nada Ahorita te paso las demás ubicaciones Como te lo hice en el video pasado Te haré la toma pues aérea Iré bajando para que te ubiques más fácil y rápidamente Buenas tardesΔ para cambiar la parte de equipo pues vamos a la parte de gestionar caballos o que tenemos otra vez aquí gestionar caballos no se meta que guste yo tengo aquí ahorita voy a poner se us le damos sencillas cualquiera tus caballos realmente meto aún así a la silla de tu caballo que ya con entrar algún pues aditamento como puedes ver ya me lo contó realmente no gasté ni comprar nada vale solamente toca meterte pues a la silla el caballo que tiene puesto actual meterte alguna pues ya sea accesorio al forja y ya te lo va a contar vale está yo creo guiadas aparte de hace mucho tiempo porque ya pasaba con mucha frecuencia porque dice cambiar o modificar no modificó nada pero bueno en fin nada vamos al siguiente desafío bueno chicos nos encontramos en la parte de san denis ok sobre blue blue water march perdón aquí exactamente en historia porque estamos aquí para hacer el desafío de los peces ya que te dice abatir peces tienes que sacar tu caña de pescar si no tienes pues con que veas como que un goteo como si gotearon obviamente son los peces que están saliendo a tomar aire apretamos el igual like con la caña puesta porque si no no ven los peces vale hay dos los peces ya listo guardamos la caña y sacamos pues el arma secreta es la dinamita obviamente no voy a lanzar la potente la tiramos creo que la tiene un poco lejos si jaja pero el arma cerca perfecto ya batí tres bueno ya están los cuatro de hecho se murió la pantalla pero como puedes ver de hecho me dieron tres cincuenta y punto cuatro bueno ahorita lo hago la repetición pareció ver que me dieron tres cincuenta punto cuatro no sé si es porque fue de golpe pero como puedes ver esta pesa batidos cuatro lo puedes hacer con el bar mit si quieres para no gastar obviamente tocar tener buen tino puedes ir a agarrar peces grandes ok los peces grandes pues encuentras peje lagartos aquí sobre lagras toda esta parte de lagras a veces salen a veces no también aquí de hecho aquí sale bastante peje lagarto como el presidente de aquí de méxico pero no es el obviamente ok no te lo confundas aquí y pues puedes dispararle pues obviamente son blancos más fáciles ok pues nada chicos vámonos a la parte final del vídeo y bueno mis perruchos del mal quiero aclarar que tengo una batalla pues interna con roxar siempre que pido mi campamento me lo manda lejísimos y ahorita me lo mando bien cerca siempre que me voy a salir el juego no sé por qué me complace en todo pero bueno ojalá si fuera todo el tiempo vámonos al resumen rápido jugadores asesinados con link de repetición vale te muestro el arma obviamente pues ya la tengo comprada pero vamos a abrir el catálogo para si tú no la tienes pues puedes ver lo que los armas de repetición acá 348 te cuesta es un arma muy buena te la puedo recomendar pero pero no tiene tan buena precisión tiene muy buen daño pero no tan buena precisión vale te recomiendo mal alan cacer que es la que yo uso lo personal ok jugadores asesinados a caballo montados a caballos tienen que ser 10 obviamente mientras los puedes matar con el hacha arrojadiza cuchillo arrojadizo con la flecha como tú quieras pero tienes que ir a caballo vale gansos de la ubicación boletos también pelas internas completadas pues obviamente toca ser líder de un clancito activarte tú como socio no lo puedes hacer lo tiene que hacer tu jefe de clan ok él tiene que ir a la parte de duelos y te tienes que ir a pelas internas obviamente tiene que haber más de dos jugadores ok para hacer pues equipo creo que mínimo hasta tres si no me equivoco y vámonos a lo último que es equipo de caballo actualizado te mostré como y pesa batidos pues también te mostré la forma pues de hacerlo vale pues por ahí me hizo un comentario un suscriptor mareo mareo banks que sería importante que les dijera pues por ejemplo en este caso el arma lynchich más o menos en qué nivel se desbloquea no recuerdo realmente chicos tiene mucho rato que pasé por ese nivel pero lo puedes ver aquí donde me metí ahorita la parte de niveles de progreso puedes ver a qué nivel desbloqueas el arma ok ya que si eres nivel bajo pues personas r1 l1 como quieras ir para atrás y ahí más o menos se muestra te metes ya con x pues las cosas que puedes desbloquear ok ahí viene el arma de la escopeta y por ahí pues puedes buscar la link y creo que viene al inicio no recuerdo bien vale puedes irla buscando y pues como te dije pues tiene bastante tiempo esos datos te los debo realmente mucho tiempo que pase por ahí pues como puede ser 184 y pues nada chicos te acabo de subir el vídeo de las ofertas que hubo pues hoy y que sube un vídeo pues controversia como una pues plática constructiva no destructiva no me gusta destruir el juego me encanta ese juego pero si hay cositas detallitos que hay que pues cuando hay que pegarle a gritos hay que pegarlo todo el tiempo no me gusta hacer vídeos todo el tiempo quejándome no es una queja tampoco pero si me gusta de vez en cuando dar puntos objetivos vale y espero compartirlo así que tú los compartas pues conmigo vale chicos y pues nada creo que de momento sería todo ya repasamos bien los desafíos está todo vale tienes alguna duda igual me las puedes dejar por ahí en los mensajitos recuerda que al completar los siete desafíos te dan punto 4 de oro más 200 de experiencia por en el desafío de peces vi que menos 350 igual punto 4 oro no sé si fue por cumplirlo todos de una sola vez quiero creer que fue por eso igual al terminar los siete desafíos te van a dar pues lo mismo vale chicos te recuerdo mi nombre de un sitio subido del like suscríbete activa la campanita comparte con todos tus amigos y hasta el próximo vídeo